¡Pumas! Por lo que en este juego solo sumaron un punto. Con este resultado, Pumas quedó ubicado en el lugar 7 del número 1 con 6 puntos. Por supuesto que los asumidores de la sub-15 superaron una derrota frente a los hidrocaridos con un marcador 4 a 0. Los locales llevaron los 3 puntos. La sub-19 femenil por su parte quedó con un 0 a 0. En el encuentro, después de una tanda de penales, los locales llevaron el punto en extra quedando 6 a 5. La sub-23 pierde frente a los tigres con un lamentable marcador de 0 a 3. Pasamos a la liga MX femenil, donde las universitarias visitaron Ciudad de los Deportes, donde tuvieron un encuentro contra la Sassu Reymar, donde recuperaron puntos. Pues el partido finalizó con un 2-2. Con este resultado, Pumas alcanzó los 16 puntos y se encuentra en el quinto puesto en la tabla general. Y continuamos con el primer equipo, que nos hizo sufrir, enojarnos y gritar este fin de semana. Los universitarios volvieron al estado olímpico. Universitario fue a Guaya de Rota la que nos llevamos. Pues con un marcador 1 a 3, los tigres se llevaron los puntos a casa. Con gol únicamente por parte de los universitarios de Cunes Morines. Con esto nos colocamos en la posición 9 con 10 puntos. Y dime, ¿qué te parecen estos resultados o nuestros Pumas? Déjenos saber tus comentarios. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte las notas que pedimos por ti. No olvides los lunes de live en nuestra página de Acomas. Yo soy MX en Facebook. Y ahí me encuentras como Jenny. Hasta la próxima.